En el especial de Navidad de Teluro Producciones que usted verá los días 24 y 31 de diciembre uno de los invitados especiales es el artista Juan Carlos El Andariego El intérprete cuenta con más de 16 producciones discográficas y quien lleva más de 27 años de vida artística El Andariego puso a disfrutar a todos los asistentes en este magno evento Muy contento de estar aquí compartiendo con todos los artistas en este bonito evento que es la grabación del programa de fin de año que siempre lo realiza Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata Los invitamos para que en Navidad estén pendientes del programa, se disfruten de todo lo que nosotros pasamos bueno acá nos la disfrutamos, nos la gozamos, así es de que ahí quedan invitados El Andariego prepara una nueva producción musical que será lanzada en los primeros meses del próximo año Traemos una nueva producción para el próximo año, esperamos que sea el agrado de todos mis seguidores, mis seguidoras, mis amasitas y el público en general ¿Para cuándo estará esa nueva producción? Bueno ya para partir de enero o febrero estamos pensando a ver qué fecha hacemos de lanzamiento para toda Colombia pero el producto ya los tenemos terminados, esperando que culmine este año para arrancar